Música Bueno, cuando nos hablaron del Laboratorio Nacional de Supercomputo, yo pensé que eran siempre las computadoras ya con los últimos avances, pero escuchándolos, esto sirve para muchas cosas. ¿Para qué? Sí, hay dos grandes vertientes en las aplicaciones de este. En primer lugar, y es el motivo original por el que se adquieren nuestros investigadores, que en conjunto la Universidad de las Américas, Puebla, el INAOE y la UAP, que es la que tiene el mayor número de investigadores en el sistema nacional, le van a dar aplicaciones concretamente de investigación en diversos temas, de física, química molecular, desarrollo de fármacos. Se tiene considerado que a lo largo de los cinco años que el supercomputador sea, puede funcionar muchos años, pero dada la velocidad a la que avanza la tecnología, se prevé que en cinco años se va a volver obsoleto. Ya va a haber otros equipos que procesen mayores cantidades de información, mucho más rápido y obviamente a un costo más barato. Entonces, se tiene previsto que el primer año que esté instalado aquí, los investigadores tengan la capacidad del supercomputador al 100% para ellos. Las tres instituciones hacen mucha investigación, les permite publicar papers a nivel internacional, que de alguna forma es una forma de medir la efectividad y la generación de conocimiento científico en cualquier región. Aparte de eso, se tiene previsto que a partir del segundo año, se puedan ofrecer servicios de procesamiento de datos para el sector productivo, para empresas, desde empresas consultoras pequeñas, que hoy en día ya están haciendo diseño digital para las partes, componentes de automóviles. Con esto simulan cómo se comportan los diversos componentes del automóvil en situaciones de impacto, en movimiento, y eso requiere equipos que puedan procesar esas cantidades de datos, que se pueda hacer el diseño y los renderizados en tiempos más bajos, como ustedes saben, viene Audi, Volkswagen mismo, ya está desarrollando algunos de sus vehículos acá, tenemos más de 120 proveedores justo a tiempo, que están dejando de ser simplemente maquiladoras. Ya se habla de diseñar componentes y automóviles completos en la región con el talento que proveen todas las instituciones. Y con Audi, pues es la venta. Sí, así es, así es. Sí, ya se habla mucho de eso. También hay compañías que necesitan procesar grandes volúmenes de datos en términos de nómina, en términos de demanda de materiales, requerimientos de materiales, y el supercomputador va a poder hacer todo eso. De tal forma que se les va a cobrar, por supuesto, pero va a un costo bastante moderado, porque aquí realmente lo más importante es que los investigadores puedan incrementar su producción científica y producción con metodologías mucho más rigurosas. Y estos servicios que se van a cobrar van a permitir para que efectivamente a lo largo de los cinco años que nos va a servir el equipo, se recupere la inversión y podamos adquirir en su momento otro equipo más novedoso, y a lo mejor hasta más costoso, pero que tenga más capacidad. En la medicina tiene muchísimas aplicaciones. Hay hoy todas las pruebas que exigen la FDA u otras, la Secretaría de Salud, lo que antes se hacía totalmente en un laboratorio con probetas, hoy se puede simular en software especializado para estas cosas. Claro que no es nada más el software y los modelos, sino que se necesita gran capacidad de procesamiento de datos. Finalmente, tal vez un equipo normal lo pueda hacer, pero lo hace en meses o en años. Este equipo lo va a poder hacer en días. ¿El mexicano se va interesando más en cuestiones tecnológicas? Definitivamente. Simplemente esta parte de super cómputo, es muy poca gente que puede trabajarlo, pero el proyecto también planea que se abra en la UAP, el doctorado en computación orientado a super cómputo. En este momento, la gente se entrena o en las empresas o en los centros que ya tienen super cómputo, en este caso la UNAM, básicamente, porque San Luis no tiene un programa de formación de recursos. pero está creciendo, está creciendo, y pues el mexicano cada vez más usa sus habilidades, digamos, para la tecnología de punta. Porque siempre se nos acusaba de que, bueno, hubo un atraso en tiempo, en ese aspecto, como que dejamos correr, no sé, décadas en que el mexicano no nos interesaba en estas cosas y dependíamos exclusivamente de los extranjeros. Así es. En ese caso, ya, 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 ya tenemos una parte. Yo creo que hay recuperación. Recientemente hubo una oferta de 570 plazas para investigadores con doctorado y hubo 3.000 investigadores participaron en el concurso. Entonces, 2.500 se quedaron afuera. O sea, ya hay una cantidad de investigadores mexicanos bastante, una cifra muy consolidada ya. Estamos realmente recuperando terreno en ese aspecto. ¿Ustedes hablaron alguna vez con el astronauta mexicano? ¿Con Rodolfo Nery? Ajá. No sé quién, doctor. Pues hemos estado en reuniones de la Agencia Espacial Mexicana, donde él frecuentemente está. Acabamos de tener una reunión aquí en Hidalgo. Justamente, sí, sí hemos estado muy en contacto. De hecho, este proyecto estamos en, hemos tenido ya reuniones de colaboración con la Agencia Espacial y nos propone manejar datos, hacer modelos, estamos en contacto. Sí, estamos ligándolo también a la Agencia Espacial. Se dice que solamente con la computadora se pudo llegar a la Luna. ¿Es cierto eso? Sí, realmente, tanto eso como mencionaba yo ese rato. Fue el despegue, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, programarlo, dar el seguimiento, todo lo que se hace, todos estos viajes que se hacen a la Estación Espacial, hacer el seguimiento, la corrección de ruta, todo se tiene que hacer por supercomputadores. Se entera uno de que un astronauta ruso o francés da vueltas durante un año, por ejemplo, pero eso tiene, el fin es estudiar. Ajá, y todos los datos que se van generando, la Estación Espacial que está permanentemente en órbita, genera una cantidad de datos que procesarlos sería pérdida de tiempo, tener esos datos, si no se tuviera la capacidad de procesamiento con estas supercomputadoras. Muy bien. Pues obviamente los datos los tiene la NASA, los rusos, pero pues poco a poco vamos acercándonos a esa tecnología, a ese manejo científico. Muy bien. Pues vamos al final de estas entrevistas, luego de estos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!